Mambo, lo nuevo y diferente mi hermano, estrenando ritmo Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí Hay que alabarlo, hay que alabarlo, hay que alabarlo de corazón Si tú le alabas, él te bautiza y en la alabanza es que está la bendición Desciende ahora, desciende ahora, Espíritu Santo Desciende ahora, desciende ahora, Espíritu Santo Desciende ahora, algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, desde arriba de los cielos Eso es, el Espíritu Santo Eso es, el Espíritu Santo Eso es, el Espíritu de Dios Importando música desde el cielo Función del poder Y ese pianito no se queda atrás Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Y peleando Jacob con el ángel de Yahvé Y peleando Jacob con el ángel de Yahvé Y peleando le decía Si no me bendices, no te vas Y peleando le decía Si no me bendices, no te vas Si no me bendices no te vas Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería a mi hermano Pero lo buscaba papá Donde no lo había Pero vino Cristo el dador De la vida Me dio de ese gozo mi hermano Del que yo quería Pero vino Cristo el dador De la vida mi hermano Me dio de ese gozo Del que yo quería Se mueve la mano de Dios En su palabra y vida Se mueve la mano de Dios En su palabra y vida Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Con, con, con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Aquel que caminó Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, está caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús Y ese fuego que quema Viene de arriba Mi hermano Música del cielo Oye maestro Tírame otro mano Música del cielo Y como digo yo Católicos al cien He, 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 he ¡Gracias!